Seguimos sin poder recibir gente, que por ahí, bueno, lo nuestro es una cuestión comercial, pero hay gente que necesita realmente ser ingresada porque no tienen quien la cuide, porque el familiar tiene que trabajar y no la pueden cuidar, y también tenemos que buscar un protocolo para eso. Nosotros presentamos una nota solicitando que con un hisopado negativo se los deje ingresar. Tenemos una sala de aislamiento preparada para eso, para tenerlo al lado los días que dan falta, 7, 10, 15, y volver a repetir el hisopado y después, bueno, ya juntarlo con el resto de la población de la residencia. Pero hasta la fecha no hemos tenido respuesta ni de la municipalidad ni del COE sobre este tema. ¿Qué aducen para no resolver este tema? Nada, o sea, no tenemos ninguna respuesta. Solamente nos han enviado una nota diciendo que no se puede recibir visita y que no puede haber nuevos ingresos. Nada más que eso. Yo tengo conocimiento por una cuestión de que andamos en la calle, de que hay otras residencias geriátricas que están aceptando gente ingresando, pero no es lo que corresponde. El tema por ahí es que, viste, cómo es esto. Mientras que no pase nada, no pasa nada. Pero si te ingresa el virus, después las consecuencias son gravísimas. Hay que tener responsabilidad civil sobre esto porque son las vidas de las personas. No solamente pensarlo como un negocio, que es realmente lo que es, pero acá estamos con la salud de las personas. Así que nosotros le damos prioridad a eso y necesitamos que el COE adecue el protocolo para poder recibir las visitas y tener nuevos ingresos.